Bueno, ahora estamos nuevamente en un café que hace tiempo que no veníamos, que se llama Egma. Mira, qué lindo, todo lo hacen acá. Es una... le llaman conditoray café. Y bueno, al principio a mí me chocó mucho este queso con esta mermelada, pero ahora ya me acostumbré, porque los sabores acá son muy fuertes. Y como siempre, todo viene con una vela. Siempre las mesas son así, muy decoraditas. Mira, esas flores naturales. Y bueno, para poder sazonar tu pimienta, para molerla en el momento, con la sal. Unas servillitas muy coquetonas, porque acá el papel es muy... No sé si es económico, pero acá todos los papeles son extraordinarios. Y mira, este pan se llama Snop Pons. Y mira esto. ¡Uy! Un platito con quesos, jamón ahumado y frutas. ¿Qué te parece? Hay más panes, ¿no? Y siempre con las semillas. Fíjate. Y bueno, a disfrutar de esta maravilla en este restaurante hermoso, que también hacen pasteles. Y muchas, muchas tortas también. Mira, acá están los famosos macarrones. Y las tortas que las tienen en las ventanas, que siempre en las ventanas son los lugares de especie de vitrina. Y la famosa fritzkola, con vista a la calle. ¿Qué te parece? Mmm. Bueno. Espero que te guste, que hagas un comentario y que te suscribas. ¡Aufíese! 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 Gracias.